Muchas gracias, Misionero Miguel Hermoso de Marín. Que Dios te bendiga grandemente. Para esta ocasión tenemos este tema muy importante porque ya sabemos que la venida del Señor es ese misterio por el cual cuando fue abierto en el cielo hubo silencio. Nos dice en el libro del Apocalipsis la escritura que Él usó allí cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y Él ahí pone Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 15. Apocalipsis 11, 19 dice El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Y en Apocalipsis capítulo 15 verso 15, verso 5 Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y pone también allí Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 8, verso 1 Son las tres escrituras como base que Él pone allí nos dice en este mensaje ahí también usó en este mensaje usó la de Apocalipsis capítulo 5 verso 1 al 10 Dice en el mensaje crucifixión y muerte de Cristo predicado el 6 de abril del 2012 aquí en Calle y Puerto Rico dice algún día la venida del Señor se hará una realidad la venida del Señor será abierta a la iglesia del Señor Jesucristo y eso va a ser en el cumplimiento de la gran carpa catedral ahí es que va a ser abierto ese misterio del séptimo sello y ahí es donde completamente habrá un avivamiento muy grande un despertamiento muy grande una manifestación muy grande de parte de Cristo en medio de su iglesia llamada esa llamada esa etapa la tercera etapa para el tiempo del hermano Brana no estaba abierto ese misterio y nos dice en el mensaje escrito es el misterio de Dios es revelado ahora página 14 dice ahora Dios tenía un propósito y un misterio escondido sobre eso quiero hablar a esta iglesia o a la iglesia en esta mañana el misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio antes del principio del mundo y como se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos el séptimo sello viene siendo anunciado lo dicen los sellos desde el Génesis luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo este misterio tan grande es algo muy secreto algo que Él ha mantenido como secreto nadie sabía nada ni aun los ángeles sabían esto Él no se lo reveló por eso fue que bajó por eso fue que bajó el séptimo misterio cuando fue abierto el séptimo sello hubo silencio cuando Jesús estuvo sobre la tierra le preguntaron cuando iba a volver Él le respondió ni el Hijo sabe cuando eso sucederá entonces Dios tiene todo esto en sí y es un secreto por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora y los siete truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo la venida del Señor el séptimo sello la venida del Señor esa es una cosa que todavía Él no ha revelado cómo vendrá y cuándo vendrá y en el libro de los sellos dice en la página 465 ahora noten ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora ahora es tremendo que es me pone media hora escribe media hora no hubo nada que se moviera por ese tiempo una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo pero estando en suspenso entre la vida y la muerte puede ser como un milenio y pone milenio escribe milenio en suspenso eso fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello ni ninguno de los demás tampoco Juan no podía escribir nada no a él le fue prohibido escribir acerca de esto solamente dijo que había este silencio pone media hora pone media hora los 24 asianos ante el trono tocando sus arpas ellos cesaron de tocar los ángeles cesaron de cantar piensa en los querubines y en los serafines que vio Isaías allá en el templo con sus tres con sus tres partes o pares de alas tenían dos sobre la cara dos sobre los pies y con dos volaban día y noche estaban delante de Dios diciendo día y noche estaban ante Dios diciendo santo 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 es Dios todopoderoso y cuando entraba al templo vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles y ahora estos serafines santos se callaron los ángeles cesaron de cantar no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar no había nada había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención y ahí hay una pausa en el de ayer leímos vamos a ver si fue en este la unión invisible de Cristo dice página 48 cuando se cuando se abra el séptimo sello se ha abierto el libro de la vida del cordero el título de propiedad y esto está en la página 48 donde el hermano Branan habla y dice ahora solo estamos listos para una cosa es a saber la venida del Señor o sea Moisés y Elías ahí está tu nombre en el libro de la vida el libro de la vida es la palabra de Dios porque la palabra es Dios y Dios es la única cosa que es vida así que tu nombre estaba representado en la Biblia antes que la Biblia se convirtiera en palabra y también en la 41 este mismo mensaje nos dice este es mi mensaje para la iglesia ahora según ustedes según nos vamos del aire solo un minuto estás parándote estás parándote en la palabra y bueno arriba el séptimo sello estás parándote en la palabra de Dios y con la palabra de Dios cada amén cada tilde cada título donde estás parado yo estoy tratando de decirle arránquese de esos forros y salgan aquí afuera en el trigo donde usted pueda madurar delante del sol oigo la venida de la ciega Moisés y Elías pone escribel estás parándote completo justificado como si en primer lugar nunca lo hubieses hecho aleluya hablar acerca del día de acción de gracias me siento muy bien y estoy más agradecido por eso que de cualquier cosa que acontezca o que conozca ustedes son la novia pura y virtuosa sin pecado del Hijo del Dios viviente cada hombre y mujer que es nacido del Espíritu de Dios es lavado en la sangre de Jesucristo y cree cada palabra de Dios se para como si en primer lugar nunca hubiese pecado usted es perfecto la sangre de Jesucristo como puede usted si un hombre si yo estuviera supuesto a morir en la mañana y un hombre tomase mi lugar yo no puedo morir por ese pecado alguien tomó mi lugar ahora fíjese esto y Jesús la palabra tomó mi lugar el vino a ser yo un pecador para que yo pudiese convertirme en él la palabra y nos había dicho al principio aquí estás parándote en la palabra de Dios y pone el séptimo sello amén déjeme mantenerme fiel a eso no a la iglesia a la palabra ahí pone él se hizo yo y yo ser él la palabra ella acá pone el forro hace la pirámide y pone la septimedad forro y pone arriba la pirámide la piedra angular el trigo y más abajito dice oh oh ahí continuando dice oh esa unión espiritual de Cristo en su iglesia ahora cuando la carne se está convirtiendo en palabra y la palabra pone teofanía escribe teofanía está convirtiéndose en carne manifestada vindicada justo lo que la Biblia decía que acontecería en este día está ocurriendo día por día claro se está acumulando tan rápidamente fuera en esos desiertos y cosas acontecen que yo no podría ni aún ir al paso de ellas estamos cerca de la venida de Jesús para ser unidos con su iglesia donde la palabra se convierte en la palabra y pone la venida en la venida del Señor la palabra haciéndose carne hoy y también en la página sin cuenta dice iglesia ustedes a quienes yo les estoy hablando en esta noche a través de la nación si separaron de la si se separaron de la denominación y de toda la suciedad y de las cosas del mundo y todas esas cosas que se mantienen esos credos hechos por el hombre y órdenes y cosas parecidas y te separas mira arriba prepárate uno de estos días va a descender el fuego Dios lo va a dejar venir a él y pone Moisés y Elías en el de fiesta de las trompetas creo que es donde él escribe abajo cómo hacer para que se manifieste Moisés y Elías algo explica allí nuestro hermano Brana y nuestro hermano William escribió eso Dios lo va a dejar venir a él Moisés y Elías y una vista para observar ¿estará usted preparado cuando él venga? el rapto secreto de la novia sobrenatural ella será hecha de mortal a inmortal a inmortalidad en un momento será transformada en un abrir y cerrar de ojos y pone primero de Corintios 15 del 51 al 58 seguimos aquí donde nos quedamos en el libro de los sellos 465 abajo todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención piénselo pero si está abierto porque el cordero lo abrió lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial no sabían pero de repente ahí estaban ellos cesaron de hacer todo ¿por qué? ¿qué es? y ese mismo temor reverencial fue el que tuvo o le dijo el ángel a nuestro hermano Branan para la visita de los ángeles si lo pueden allí conseguir donde dice tienes que consagrarte para la visita de los ángeles debe estar por la 465 para leerles esa partecita ahí también 466 ¿qué? 68 y 468 dice gracias dice aquí está la interpretación de esa visión ahora para que lo sepan el hermano Sopman no halló el animal que andaba cazando estábamos haciendo el esfuerzo para conseguirlo pero esa noche el señor me dijo ahora como señal para ti él no va a hallar su animal tienes que consagrarte ahora para la visitación de estos ángeles en un tiempo si allá todos estaban llenos de ese temor reverencial por la presencia de ese ángel y ahí nuestro hermano Branan le fue dicho eso cuanto más a nosotros que vamos a recibir esa visita angelical y en la página 471 dice en eso la voz me dijo no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales déjalos entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita un lugar pequeño y esa luz que ustedes ven pone pilar de fuego sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo te encontraré allí esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie y ella en el cañón sabino él me dijo esta es la tercera etapa hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa una de ellas siempre ayer Moisés y Elías el sexto sello cuando predicó el sexto sello otra hoy el séptimo sello y queda una cosa por la venida del Señor que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido no puedo interpretar y pone el ángel porque está en un idioma y pone bajo los siete truenos un idioma desconocido pero estuve allí parado y lo miré directamente y esta es la tercera etapa lo que viene y el Espíritu Santo de Dios o sea la venida del Espíritu Santo se sigue diciendo para ese tiempo si no había terminado si no ha terminado en el comienzo de la visión de la carpa cuando aparezca en algún momento luego terminará Cristo su obra de intercesión en el cielo como sumo sacerdote saldrá del trono de intercesión tomará el título de propiedad y lo abrirá en el cielo en el cielo ese título de propiedad es el libro sellado con siete sellos eso es porque ya habrá Cristo completado su iglesia con todos los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero y él me decía tengo el título o sea ya estaban completos al decir tenía el título era porque ya estaban ya los escogidos dentro y entonces habrá su obra y entonces hará su obra de reclamo traerá a los muertos en Cristo que están en el paraíso pasará por el paraíso y los traerá pero eso lleva un tiempo no es así venir busco vengo y ya no hay un trabajo una labor que se está realizando dentro de esta media hora de silencio del séptimo sello pasará por el paraíso y los traerá recuerden que allá va a estar ocurriendo ese juicio antes de ellos venir y si salen bien pues el mensajero viene con los que salgan bien los que no se quedarán allá los resucitará en cuerpos eternos y glorificados y jóvenes y a los creyentes que estén vivos los transformará y entonces seremos a la semejanza física de Cristo con cuerpos glorificados y eternos inmortales y jóvenes para toda la eternidad esas personas así como los que están en el paraíso recibirán la venida del Señor en el paraíso para venir a la tierra y tomar cuerpos físicos y eternos los creyentes en Cristo verán a Cristo viniendo por su iglesia verán a los resucitados en cuerpos eternos y los vivos en Cristo serán transformados y eso será la reunión más grande que se haya llevado a cabo de creyentes en Cristo porque los de las edades pasadas vendrán a nuestro tiempo para reunirse con los creyentes en Cristo que van a ser transformados y cuando los veamos seremos transformados para ese tiempo ya habrá una manifestación muy grande de la presencia de Dios por medio de Cristo y los judíos cuando vean eso dirán este es el que nosotros estamos esperando pero él no viene por ellos él viene por su iglesia novia para transformarla y llevarla con él a la cena de las bodas del Cordero por ello luego viene un poquito más adelante se estará predicando el Evangelio del Reino para los judíos durante cierto tiempo ahí en la en la 1369 358 359 dice de los sellos silencio Tengo los dos libros y así puedo ver si hay algo que está escrito allá para tenerlo también, los dos. Él tiene varios, pero estos son los más que él usaba, el de la década del 70 y 80 y también el de la década del 90 y la del 2000. En los dos podemos leer lo que no tiene uno, tiene el otro, pero vamos a leer este acá, en la 359 y luego pasamos acá y leemos algo acá. Dice la 359, dice... Ahora Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, y él pone el 77. O sea que esa profecía del hermano Brana se cumplió. Aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, y pone el 77, se encontró con Dios, y otra vez vuelve a poner el 77. Y estaba pasando por ese tiempo de tribulación. Entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un ángel, hubo un ángel que abajó del cielo y Jacob mantuvo sus brazos alrededor del ángel. Y allí se mantuvo. Este ángel le dijo, tengo que irme. Y pone de 7 a 9 de la mañana. Ya está amaneciendo. Y pone el séptimo milenio. Hermano, el día está por aparecer, el séptimo milenio, vuelve a escribir. Está por llegar. Pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir. Recuerden que las escrituras tienen múltiples o dobles significados. Yo me voy a ir. No puedes partir. Yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144 mil, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144 mil de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Un poquito antes, como nos dice acá nuestro hermano William. Juan hermoso, estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán, el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Y acá le escribe antes de la tribulación. El día, el milenio. Ahí arriba es que cuando habla del ángel, él le pone, el ángel es igual a Moisés y Elías. Sigue diciendo, luego, no me leo desde el párrafo, por ello luego viene. Un poquito más adelante se estará predicando el evangelio del reino para los judíos durante cierto tiempo. Luego de esa manifestación, luego de esa manifestación o en medio de esa manifestación, se entrelazará todo. Y durante el tiempo del ministerio de los dos olivos con los judíos, ahí ellos recibirán el evangelio. 144.000, 12.000 de cada tribu, porque esos son los escogidos de Israel. Además de las personas, los escogidos, además de las demás personas, los escogidos son 144.000, 12.000 de cada tribu. Como en medio del cristianismo están los escogidos representados en las vírgenes prudentes y luego el resto representados en las vírgenes insensatas o vírgenes fatuas. Y en la página 362. Recuerde que lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta, Moisés y Elías, el sexto sello para Israel. Israel, 362 de los sellos dice... 361. Ahora fíjense en esto, cuando estos dos profetas están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego sale de su boca. El fuego del Espíritu Santo, la palabra, la palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés, allá en Egipto, estaban maltratando a los judíos, Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés, eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Y entonces él sale para expresar estos pensamientos. Y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces, si alguno les dañere, si alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Allí está. Pueden hablar lo que les plazca y así sucederá. Amén. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Entonces, ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. El ministerio de Elías, él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este tiempo. Amén. Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo que sería mejor dejarlo para mañana. O sea, iba a hablar del séptimo sello, porque el otro día él predicó el séptimo sello. Bien. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Aquí está. Se pone Apocalipsis 11, del 3 al 15. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza. Dice Moisés y Elías, abren el sexto sello, la naturaleza. O sea, cuando dice que tiene control y pueden interrumpir la naturaleza. ¿Me entienden? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Son los dos profetas del otro lado del rapto. Ellos con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre o hacer bajar el sol. En fin, cualquier cosa que ellos demanden, eso va a suceder. Amén. Y con el sol y luna. Allí lo tienen. Ven como los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia. Y como muestran los mártires, los mártires. Ahora vemos a los dos profetas parados allí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que les guste. Lo que gusten. Y hasta pueden sacudir la tierra. Y hasta pueden sacudir la tierra. Muestra exactamente quiénes hacen esto. Muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías. Porque esos son sus ministerios repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos dos profetas. Ahora, fíjense bien y no dejen que esto les escandalice. Fíjense, fíjense quiénes abren este sello. Profetas. Amén. Allí lo tienen. Oh, hermanos. Estamos viviendo en el día del águila. Ellos abrieron el sexto sello. Porque tenían el poder para hacerlo. Sigue diciendo. Sigue. Música Al ser vírgenes son creyentes, que aman también a Dios, pero no pertenecen a las vírgenes prudentes, y así también pasará con Israel. Las vírgenes prudentes para Israel serían los 144.000, y las vírgenes insensatas el resto del pueblo. ¿Recuerdan la notita que leí ayer? No me la traje acá, de lo que son los hijos de Dios, como los represento allí, en los que producen a 100, a 60 y a 30. Música La dejé, pero está en el estudio de ayer, que la pueden leer después. Música Sigue diciendo A tocar la puerta, ya estaba cerrada. Fueron echadas las tinieblas de afuera, que es la gran tribulación. Y en este, esta fue de las últimas notitas que él escribió, ahí en la casa dice, pone el séptimo sello, la venida del Señor. A y para, y sigue, él viene a y por su iglesia en la tercera etapa, para darle la fe de rapto, un avivamiento. Lo que leímos al principio allí, en ese mensaje, que dice, y ahí es donde, en la primera página, y ahí es donde completamente habrá un avivamiento muy grande. Y eso fue en el 2012, y acá, no tiene fecha, pero tuvo que haber sido en el 2017, que él escribía como a finales por ahí. Él viene a y por su iglesia en la tercera etapa, para darle la fe de rapto, y pone arriba un avivamiento. Fe de rapto y de transformación a su iglesia novia, coma, el rapto. Y el segundo, para las vírgenes, fatuas. No pone segundo, sino que estoy enumerando. Para que pueda pasar por la tribulación. Y la próxima, para los perdidos, como testimonio. O sea, fíjense cómo para cada uno, viene para traerle algo. Para la iglesia novia, viene para darle la fe de rapto, en ese avivamiento, de transformación, a la iglesia novia. Para las vírgenes fatuas, viene para que puedan pasar por la tribulación. Y para los perdidos, ya es como testimonio. Que eso es lo que nos dice, en el libro de Cita, en la página 119 abajo. Este extracto, podemos leer alguna partecita aquí, dice... Pero cuando llegue, es el párrafo 1057 del mensaje de Miria hacia Jesús. Los cito del libro de Cita, aunque me lo había traído acá, en el folleto, pero... Para los que tengan el libro de Cita, pues, es más fácil encontrarlo, buscarlo. Porque de este mensaje... Es la página 6. Desde la página 6, en la 7. Pero vamos a leerle aquí. Ya saben que en el libro de Cita está ese extracto allí, en la página 119, pero de él. Párrafo 1057, pero del folleto. La página 7 dice... Ahora... Ustedes podrán ver algunas cositas raras acontecer. Nada pecaminoso. No quiero decir eso. Pero quiero decir algo raro a lo que se está acostumbrando, a lo que se está acostumbrado. Porque lo que he alcanzado ahora en el ministerio, estoy retrocediendo aquí, vigilando, y ese punto, y esperando el tiempo para usarlo. Pero eso va a ser usado. Y él pone la tercera etapa. Y cada uno sabe eso tan cierto como el primero fue identificado, así como el segundo ha sido identificado. O sea, primera y segunda etapa. Y si usted piensa bien de cerca, ustedes que son espirituales, como la Biblia ha dicho, aquí es para aquel que tiene sabiduría. El tercero está identificado propiamente. Sabemos dónde está esto. Así que la tercera etapa está aquí. Es tan sagrado que yo no debo decir mucho acerca de ello, como él me dijo en el principio. Él dijo, esto no digas nada. No digas nada de eso. ¿Recuerdan eso hace años? Eso habla por sí mismo. Pero ustedes, he tratado de explicarle a otros e hice un error. Esta será la cosa, según mi opinión, no digo que el Señor me dice esto. Esta será la cosa que comenzará la fe para el rapto, para salir. Vea, y yo tengo que quedarme quieto por solo un rato. Y él pone ahí la fe para el rapto. Y más adelantito dice, y ahora en personas como nosotros vamos a ser cortados de eso completamente. Eso es exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando. Y entonces, cuando ese tiempo venga, y la apretura viene a un lugar donde usted está apretado, entonces vigile, es lo que estoy por decir en pocos minutos, vigile la tercera etapa. Entonces será absoluta, totalmente para los perdidos, pero será para la novia y la iglesia. Y dice, los perdidos pone el número tres, pero será para la novia pone el uno, y la iglesia, que son las fatas, pone dos. Acá lo detalló en orden. En el papelito, lo puso en orden. Y sigue diciendo aquí, donde nos quedamos, en la lectura. Cómo vendrá, cuándo vendrá, y todos esos detalles. Ahí me quedé, ¿verdad? Cómo vendrá, cuándo vendrá, y todos esos detalles. Es un misterio todavía, que será abierto en el tiempo de la tercera etapa, o tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso solamente lo estamos tocando así por encima. Pero cuando sea abierto ese misterio, ustedes verán con claridad todo ese misterio del séptimo sello. Y van a ver también la crucifixión más claramente, más claramente. O sea, la segunda crucifixión, que no será literal. Ahí en el mensaje. Ahí en el mensaje. Ahí en el mensaje. El mensaje de preguntas y respuestas que fue predicado el 30 de agosto de 1964. Dice... Y en este otro, antes de leer ese, miren cómo el hermano Brana aquí en esta oración. Este fue en conducta, orden y doctrina de la iglesia. Y me lo traje porque el hermano Miguel había dicho que mientras hayan dudas de lo que se está creyendo, pues... O hayan preguntas. Y fíjense, aquí... Dice el hermano Brana... Página... 515, porque está un folleto de todos los... Dice, ahora... La iglesia se ha reunido en esta noche para adorarte. Hemos venido para contestar preguntas que se han hecho. Es la sinceridad y los corazones de la gente que hace que se originen estas preguntas en su mente. Y, Señor, nos damos cuenta que si hay algo que no entendemos, que mientras haya una pregunta en nosotros, no podemos nunca tener fe. Así que no queremos tener ni una sola pregunta. Ahí él escribe al lado, Mientras hay una pregunta... No podemos tener fe. Y él nos dice acá que la... Ese tiempo de la visión de la carpa... Es un... Cumplimiento... Es la que nos va a dar esa fe... De rapto. Miren qué tiempo tan maravilloso... Es que tenemos porque es... En ese tiempo en donde... Él nos dará esa fe... Y en donde... No habrá ninguna... Pregunta. Todo será... Respondido. Vamos a leer aquí una parte... Porque allí... Cuando él habla... Quiero leerlo... Por eso solamente lo estamos tocando así por encima... Pero cuando sea abierto ese misterio... Ustedes verán con claridad... Todo ese misterio del séptimo sello... Y van a ver también... La crucifixión más claramente... O sea, la segunda crucifixión... Que no será literal... Y esto... Hay que hablarlo tal... Y como es... Página 69... Dice... Ellos... Se persuadieron y dicen... Tienes que hablar en lenguas... Tienes que tener sensación... Tienes que hacer esto... Tienes que hacer... Tienes que nacer en eso... No dejes que nadie te diga que la santificación... Y el Espíritu Santo... Es la misma cosa... Por cuanto no lo es... Ciertamente que no lo es... Escuchen... Está hablando de... Las denominaciones... Como le dicen a las personas... Escuchen a este nazareno... Nazareno... Gritando allá atrás... No es... Ven... Él sabe que en ello hay una diferencia entre ciertamente... Porque ciertamente... Es el hermano Caps... Hermano noble... Nobre hermano... Estaba allí... Gritando en ese lugar... Ven... Seguro... Nazareno... No hay nadie que pueda decir una palabra... Contra esa buena gente religiosa... Son tan agradables... Como pueden serlo... La iglesia de Dios... El nazareno... Metodistas libres... Esa gente real... Pero cuando se llega a las obras del Espíritu... Dicen... Eso es del diablo... ¿Y qué hacen ahí? Blasfemar... El Espíritu Santo... Cuando ellos hacen eso... Ahora... ¿Qué es la blasfemia? No hay perdón... Eso es cierto... El que una vez... Fue iluminado... Hechos partícipes... Y gustaron... De los dones... Celestiales... La blasfemia contra el Espíritu Santo... Ahí... Nuestro hermano William al lado... Y... En la 369... Dice... Último párrafo... Ahora fijémonos... En los dos versículos de Apocalipsis 6... O sea... Lo que sucederá... Con los que hicieron mofa... Y se rieron... De la predicación... De la palabra vindicada... Del Dios viviente... Y lo escribe Elías... Esos profetas estarán allí... Y harán toda clase de milagros... Oscurecerán el sol... Y todas esas cosas... A través de ese tiempo... Luego aquellos clamarán... A las piedras y a los montes... Que los escondan de la misma palabra... Recuerden... Allí la palabra... Él escribió el séptimo sello... Y nos dijo también... Que estamos parados sobre la palabra... El séptimo sello... Luego aquellos clamarán... A las piedras y a los montes... Que los escondan de la misma palabra... De la cual antes se habían burlado... Porque ahora lo podían ver que venían... Decían... Escondernos de la ira del Cordero... Él es la palabra... Ellos se habían burlado de la palabra... Y nada más y nada menos... Que del séptimo sello... Y ahora allí estaba la palabra encarnada... Ellos se habían mofado... Grandemente de esos profetas... Pero ahora había venido... La palabra encarnada... ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron... Ya era demasiado de tarde... Y ellos conocían muy bien... El castigo que les esperaba... Habían oído todo esto... Ellos habían estado en cultos como este... Y habían escuchado todas esas cosas... Ellos sabían que estaban encarando... Las mismas cosas... Que esos profetas habían predicho... Pero lo habían rechazado... Despreciaron la misericordia de Dios... Por última vez... Juan Elías y Morsés... El que recibe su mensaje... Recibe misericordia... Despreciaron la misericordia de Dios... Y cuando uno desprecia la misericordia... Lo único que le queda es el juicio... Piénselo... Entonces allí se encontraban... No tenían ni en dónde esconderse... La Biblia dice... Y decían a los montes y a las peñas... Caed sobre nosotros... Y escondernos de la cara de aquel... Que está sentado sobre el trono... Y de la ira del cordero... Ellos trataron de arrepentirse... Pero el cordero ya había venido... Para reclamar a los suyos... Ellos clamaron a los montes y a las piedras... Oraron... Pero las oraciones... Fueron hechas muy tarde... Y en el mensaje... Recibiendo un reino incomovible... Predicado el... 29 de abril del 2012... Dice... Ese es un proyecto muy importante... Que ustedes están llevando a cabo... En favor no solamente de Calle... Sino de todo Puerto Rico... Y de toda la raza humana... Porque va a llegar el tiempo... En que Dios va a manifestarse... Grandemente en favor de los seres humanos... Porque vendrá un tiempo... Una etapa... Muy difícil para la raza humana... Ya vemos muchos problemas políticos... Problemas militares... A causa de las... Relaciones políticas... Que no van bien... Con algunos países... Y eso va a causar... Una tercera guerra mundial... La cual será atómica... Y es mejor estar consciente... De lo que va a pasar... Y no que le sorprendan las cosas a uno... Y uno no estar preparado... Y una... En el lugar donde él escribió... Y esto pues bueno... Tomarlo... Como una... Aunque él siempre nos ha dicho... Que nos preparemos pero... Esto es bueno... Y quiero compartirlo con ustedes... Bueno que también... Lo tomamos en consideración... Por todos estos... Estas situaciones que están... Ocurriendo en el mundo... Dice... Que en toda la América Latina... Hacer graneros gigantes... Para almacenar granos... Ahí pone trigo... Maíz... Avena... Arroz... Habichuelas... Galbanzos... Lentejas... Y pone hasta jonjolí... Abrir pozos hincados... Porque el agua... Debe de ser muy vital... Por todo lo que está ocurriendo... El calentamiento global... Ya en varios sitios... Van a empezar a escasear el agua... California... Estuve escuchando que... Van en junio por ahí... Va a empezar a... A la escasez... A... Racionar... Racionar el agua... Dice abrir pozos hincados... Y hacer a... Al jibes... Ahí tengo que ver bien exactamente... Que fue lo que hablo ahí... Ella escribe dos escrituras... Apocalipsis 11... Del 1 al 14... Sacarías 4, 1... Sacarías 14, 3... Y sacarías 1... Al 3... Pero esto es una buena recomendación... Los que puedan hacerlo pues... Como él siempre decía... Almacenar y guardar alimentos... Para... Ese tiempo que deseamos que sea... Lo más corto posible... Aunque ya estamos pasando una... Una apertura... Vamos a decir... Por... Todo lo que está ocurriendo... En cuanto a la... A todo esto de... De los... Enfermedades y cosas que hay... Han estado ocurriendo... Pero ya cuando entre de lleno... Esperemos que... Sea corto... Para ya... Estar transformados luego... Pero mientras... Seamos transformados... Todas esas recomendaciones son... Muy buenas para... Nosotros... Para nuestra familia... También la situación económica... Está muy difícil a nivel mundial... Y cada día... La situación se va poniendo... Más difícil... Cuando se cree que ya llegó... A la solución... O que ya se está llegando... De momento surge otro problema... Y se atrasan... Y en cuanto al medio ambiente... Las noticias no son muy buenas... El ser humano... Con sus adelantos científicos... Ha dañado el medio ambiente... Y por consiguiente... Lo que se ha sembrado dará... Y por consiguiente... Lo que se ha sembrado... Dará una cosecha... De grandes problemas... En el medio ambiente... Calentamiento global... Lo cual ocasiona... Que se derritan los polos... Y que aumente... El nivel de los mares... O del mar... Y por consiguiente... Las costas... Corren grave peligro... Muchas costas... Van a desaparecer... Y la escritura dice... Yo daré el pago... A los de las costas... Así que hay una sentencia divina... En la escritura... Los maremotos... Por otro lado... Van a destruir... Muchas costas... En el... Libro de los sellos... También en la... Trescientos... Setenta... Por ahí... Setenta... Trescientos... 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 373 dice reconocemos que nos queda poco tiempo la novia puede subir en cualquier momento en cualquier momento es posible que el cordero salga del trono de Dios donde se encuentre el sacrificio luego allí será el fin ya no habrá esperanza para el mundo allí será su final en ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas que serán los terremotos y las tremendas sacudidas como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor de nuestro Señor la misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan Señor sabemos que puede ser en cualquier momento estamos esperando que llegue ese gran día de alegría Padre toma a tus hijos bajo tus brazos ahora mismo junta los corderitos en tu seno y alimenta los con la palabra para que sean fortalecidos para servirte y un mensaje y un mensaje vamos a terminar de leer acá luego los maremotos por otro lado van a destruir muchas costas y sobre todo en el continente americano y por consiguiente también en Asia porque lo que divide a Asia del continente americano es el océano pacífico y por consiguiente están cerca de ahí también vendrán los problemas de la tercera guerra mundial mundial al otro lado del mar el rey del norte Rusia por eso tenemos que vigilar también estar al tanto de las cosas que están sucediendo en el mundo todo eso nos ayuda para comprender que no hay esperanza en este mundo excepto la venida del Señor para el día postrero para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos creyentes en Cristo en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador que es la iglesia del Señor Jesucristo que es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y en el mensaje de la segunda venida del Señor Él nos dice algo muy pero que muy importante y Él lo relata aquí vamos a leerlo iba a leer una parte pero para que tengan todo completo allí dice es más tarde de lo que pensamos no venimos a la iglesia a ocupar un banco no venimos a la iglesia a oír un buen sermón o venir a la iglesia a oír buena música todo eso tiene su lugar pero lo mejor que venimos a hacer a la iglesia es examinarnos con Dios y nuestra salvación del alma porque el día de redención está cerca Jesucristo el Hijo de Dios asemejó esto asemejó esto Él dijo a una mujer y nuestro tema hoy hallamos esta mujer su marido se había ido y ella había perdido una de las monedas de su diadema ahora trataré de explicar eso a su marido el Señor y la mujer es la iglesia hoy si una mujer es casada debe usar un anillo de boda como una señal que ella está casada eso es para evitar que otro hombre tenga que ver algo con ella ellos miran y ven que ella es una mujer casada en esos días no tenían anillos de boda tenían una diadema ellos le llaman o la llaman diadema ellas se las colocan ellas se las colocaban en sus cabezas tenían diez monedas e iban alrededor de sus cabezas y esa era una señal que eran mujeres casadas y ningún hombre iba a engañarlas ni muchachos a piropiarlas ellas eran casadas cada una de esas monedas si solo tuviéramos tiempo pero no tengo trataré de mantener mi palabra lo mejor posible podía explicarles o podía decirles lo que significaba cada una de esas monedas allí dentro era colocada y cada moneda significaba una clase de virtud de esa mujer la primera significado la primera significando su amor a su marido segunda su promesa su promesa de virtud de vivir limpia para él y la tercera y cuarta y quinta hasta la novena y décima si ustedes quieren averiguarlo busquen en Gálatas 5 ustedes descubrirán que esa mujer representó a la iglesia y la iglesia es una esposa desposada a Cristo y la diadema que la iglesia está supuesta a usar es hallada en Gálatas 5 la cual es amor gozo paz tolerancia benignidad mansedumbre bondad paciencia esa es la diadema que está supuesta a ser usada en la iglesia amor fraternal bondad confraternidad y esta mujer cuando la entre puntos suspensivos pudo haber sido cerca del anochecer que ella se dio cuenta que había perdido una de esas monedas o o si alguna vez hubo un tiempo allá que la iglesia debe pasar un inventario que la iglesia debe pasar inventario para averiguar si ustedes han conseguido ponerse todas las monedas debe ser ahora se está haciendo tenebroso los mismísimos espíritus y nubes de la destructiva civilización están colgando sobre la tierra pecado y corrupción en toda dirección estamos viviendo en un tiempo tremendo cuando hay maldad gente que van a la iglesia solo por fingimiento gente que va a la iglesia para tratar de esconderse de su bajeza gente que va a la iglesia y profesa cristianidad y vive con el resto del mundo bebiendo fumando jugando mujeres vestidas inmoralmente usando ropa que no debieran usar en sus propios vestidores afuera en las calles ante el público y el amor hermanable es una cosa que está pasando es una cosa que está pasando casi no hemos perdido una moneda pero hemos perdido prácticamente cada una de ellas y estaba anocheciendo y recuerde su marido retornaría y si él la hallaba sin una de esas monedas mostraría que ella había sido marcada una prostituta y si ella se había manchado o manchado a sí misma en alguna forma y había sido visto esto por la gente ellos la traían ante el sacerdote y traían testigos que ella había sido hallada de esa manera y viviendo y viendo el sacerdote que ella era una mujer casada tomaba la moneda fuera de la diadema por la cual ella estaba obrando mal si ella hubiese hubiese manchado su virtud ellos quitaban esa fuera si ella había estado coqueteando mostrando que no era honrada a su marido ellos quitaban esa la que fuera la quitaban y cuando su marido retornaba él hallaba que ella había sido marcada y podía divorciarse de ella inmediatamente y nada tener que ver con tal mujer así que estaba anocheciendo oscureciendo cuando ella se dio cuenta que había perdido algo tiempo para su marido venir y se estaba haciendo tarde es mejor que la iglesia esté examinándose a sí misma por la palabra de Dios nuestra pureza nuestra lealtad nuestra devoción hemos venido a ser chismosos cuentistas fumadores de cigarrillos difamadores jezabeles maquilladas todo lo que está en el calendario que el resto del mundo hace la iglesia cristiana que está asociándose en esas cosas hoy hasta que usted difícilmente no puede distinguir el uno del otro es tiempo que hagamos inventario se está haciendo tarde ahora en el orden es tan grande que tuvo que prender una vela es la mujer y consiguió una vela no solo consiguió una vela pero consiguió una escoba y se fue a hacer la limpieza de la casa oh hermano si alguna vez oh hermano si alguna vez ha habido una necesidad de un tiempo de una luz de una vela él envió adelante de la luz del evangelio y pone la vela es igual al evangelio él envió adelante adelante de la luz del evangelio el espíritu santo devuelta dentro de la iglesia quien está dentro de la iglesia el espíritu santo no tanto para emoción no por algunas cosas fantásticas no para alguna obra de manufactura emocional no para un brinco de oso sino para una búsqueda experiencial de corazón de hombres y mujeres se arreglen con Dios correcto estamos en el tiempo y ella encendió una vela para alumbrarse y hermano y cada velita aquí dentro debe encenderse esta noche no solo eso pero consiguió la escoba los vecinos podían ver el polvo volando ella tuvo un tiempo verdadero de limpieza de casa porque su marido estaba casi por venir y si él la sorprendía con esa moneda afuera ella era una prostituta hermano nosotros la iglesia del Dios viviente en estas horas grandes que ahora estamos viviendo nos incumbe examinarnos ir delante de Dios encender la vela de la palabra del evangelio y examinarnos y averiguar si no estamos faltando y especialmente cuando vemos todas estas cosas acontecer estamos en el tiempo del fin la venida de Cristo está cerca no hay otra esperanza en el mundo para la iglesia y miren y arriba pone la iglesia la única esperanza para la iglesia es la venida de Cristo él había escrito en otra hoja al principio que lo leímos creo que fue el viernes o el domingo pasado y miren la iglesia está tan valiante la iglesia ya no tiene más conciencia usted difícilmente puede despertarlos la Biblia dijo que ellos vendrían a esa condición cuando dirían he aquí nuestro señor se tarda o nuestro señor tarda su venida y están devorando y mordiéndose uno al otro etcétera y peleando por todos lados es casi exactamente esa hora todo está listo las páginas están volteadas como fue aquello y está listo la venida del señor la iglesia luterana perdió su luz la iglesia metodista perdió su luz la iglesia bautista perdió su luz la iglesia pentecostal perdió su luz toda luz parece haberse ido la gente pertecostal la gente de la santidad está actuando casi exactamente como el metodista el metodista está actuando como el bautista el bautista está actuando como el luterano el luterano está actuando como el católico y está todo yendo hacia atrás a una gran conglomeración de pecados eso es correcto estamos en el tiempo del fin la venida del señor ahora ella tuvo un tiempo de limpieza de casa ella limpió los pisos barrió las paredes barrió las paredes quitó las telarañas ella continuó hasta que encontró lo que había perdido y cuando lo hizo llamó a sus hermanitas iglesias a venir ahora yo creo que hasta ahí podemos por hoy leer este estudio porque el séptimo sello es algo que no tiene fin desde el génesis nos decía hermano brana que viene siendo anunciado nos ponemos en pie que es la venida del señor que Dios nos ayude en este tiempo a estar preparados para ese glorioso evento a mantener el que tengo acá ya este lo vamos a leer en algún momento que Dios nos ayude a mantener el tema ayudando al profeta a mantener las manos en alto y no caer en lo de Bal Balam abuelo 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 abuelo